de la semana de la MIPE. Unidos ganamos todos, es el eslogan de este año. Además, hay que señalar que hoy, 15 de mayo, se celebra el Día Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas. En este momento está haciendo uso de la palabra el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matios. Escuchemos. Es un programa que ha tenido un impacto en más de 10 mil familias, que ha demostrado que se puede trabajar en equipo. No es la foto de uno, o sea, lo que menos interesa es la foto, sino trabajo verdadero en equipo. Y han salido resultados que benefician a más de 10 mil familias y un compromiso del embajador de Suiza para apostar ya no solo por las tres regiones con las que trabajamos, sino 14 regiones e incorporar cuatro productos más a la canasta. Y eso lo mostramos con gusto y con orgullo con Raúl y con Nelly al final de la presentación con declaraciones de la propia empresa. Creo que lo que tenemos que hacer en este tipo de ceremonias, más que hablar de los números en grueso, es humanizar las cifras y mostrar cuánto impactan en empleo, en descentralización, en participación de la MIPE. Y la felicitación no es para los que actuamos desde el lado del Estado apoyándolos, sino para las propias MIPE por las que pido un fuerte aplauso. Gracias. Ahí escuchábamos la palabra del Ministro de Comercio y Estudio de Turismo, Juan Carlos Matios. Hay que señalar que las MIPE son actualmente la principal fuente generadora de empleo en nuestro país que dinamiza la economía nacional y es la clave en el desarrollo social y económico del Perú. Su rol en el marco implica un gran reto y mucho aprendizaje desde emprender hasta mantenerse. Ahora es el turno de la Presidenta de la República, Martina Boluarte, quien hará el uso de la palabra y saludará a todos los pequeños y grandes empresarios en su día. Escuchemos. Señor Presidente de la CONFIEP, señora Canciller, señor Ministro de la Producción, querida Anita, queridas ministras, ministros, embajadores, autoridades, señoras y señores, señores de la prensa, muy buenos días con cada uno de ustedes. Durante las últimas décadas, quienes más han luchado contra la pobreza y el desempleo, quienes le han hecho frente a la adversidad, quienes han resistido con coraje las crisis, las diversas crisis, han sido las micro y pequeñas empresas de nuestra querida patria. Ustedes, emprendedoras y emprendedores, pero como dijo el Presidente de la CONFIEP, empresarias y empresarios, porque ahí donde ya hasta haya uno o dos, están generando empresa. Han jugado un papel clave en la recuperación económica y social del Perú. Ustedes han sido la principal fuente generadora de empleo y la alternativa para millones de compatriotas que sufrían necesidades y carencias. Del total de empresas en el Perú, las micro y pequeñas empresas representan, ya lo dijeron, el 99%, y generan empleo para más de 12 millones de personas, casi las tres cuartas partes del empleo formal e informal del país. Su rol durante todo este tiempo ha sido y es importante, por no mencionarlo, de la pandemia, donde en medio de los contagios, en medio de la crisis sanitaria y económica, no sólo incentivaron el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de nuestra población, si no se pararon firmes y corajudos para no entrar en las quiebras. Un aplauso para ustedes, señores. Miles de hermanos y hermanas crearon todo tipo de emprendimientos, como venta de ropas, calzados, útiles de aseo y diversos productos, y diversos servicios también. Lo que le contaba al presidente de la CONFIEP, ahí cerca de la casa había una señora que tenía su peluquería. La primera, el primer reingreso luego de la pandemia, todavía regresó y le puso puncha a su peluquería. Nuevamente cerramos por la pandemia y ya no la he vuelto a ver a la señora. Entonces, son ustedes los que le han puesto el punch, el coraje para no cerrar sus negocios y aquí seguimos ustedes y nosotros de pie para sacar a nuestro país adelante. Por ello, lo primero que quiero hacer hoy es rendir homenaje y agradecer a nuestras micro y pequeñas empresas que se han fajado por el Perú y han demostrado ser ejemplos de lucha, de esfuerzo, de inclusión social y de perseverancia. Precisamente inspirados en su empuje, en su fuerza y en su garra, hemos creado un ambicioso plan llamado CONPUNCHE PERÚ, a fin de impulsar la reactivación económica y el crecimiento con una mirada en los sectores sociales y productivos de nuestro país. En ese sentido, de la mano de los ministerios de la producción y economía y finanzas, lanzamos hace poco CONPUNCHE TEXTIL. Se trata de un conjunto de medidas enfocadas en el impulso productivo y comercial, acceso y alivio financiero, así como el fortalecimiento competitivo de las MIPE del sector textil, confecciones que son más de 45 mil formales en todo el país. Asimismo, venimos trabajando en las medidas de CONPUNCHE productivo en el marco del cual nuestro gobierno va a relanzar el programa nacional Compras a MIPE Perú. Ya hemos asignado más de 176 millones de soles para compras públicas a las MIPE, manufactureras, cuyo proceso previo a las convocatorias se vienen trabajando de forma participativa con ustedes, empresarios, MIPE, en el perfeccionamiento de las fichas técnicas de los bienes demandados. Estos recursos permitirán financiar la adquisición de uniformes para la Policía Nacional del Perú y compras para el friaje mediante núcleos ejecutores. Se trata de una medida excepcional cuyas convocatorias se lanzarán en las próximas semanas a nivel nacional. Con ello, se beneficiará a más de 1.500 MIPE del sector textil, confecciones de Lima y de todas las regiones del país, quienes producirán alrededor de 2 millones de bienes como prendas de vestir textiles, complementarios y calzado. De igual manera, seguiremos impulsando las cadenas de valor, la diversificación y la apertura de mercados para que nuestras MIPE puedan mejorar la calidad de los productos que ofertan en el mercado nacional con potencial de internalización. Esta es la tarea, estimadas y estimados emprendedores, empresarios, trabajar juntos por el desarrollo de las MIPE y del país. Nuestra economía está en proceso de recuperación gracias al trabajo y al esfuerzo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Gracias al coraje y la fe de las peruanas y peruanos y a un manejo responsable y eficiente de los recursos públicos en esa lucha constante de la lucha frontal contra la corrupción. Como dijo el presidente de la CONFIEP, con corruptos no nos casamos y tampoco trabajamos. A fin de seguir impulsando la reactivación económica, pronto lanzaremos la segunda parte del plan Compunche Perú y seguiremos trabajando incansablemente para garantizar la estabilidad jurídica y política, la paz social y recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en el Perú. Pero nuestras muestras de crecimiento económico ya dan señales para afuera. Somos un país en la cual pueden confiar los inversionistas extranjeros y nacionales para poder invertir en nuestro país. La estabilidad es una condición fundamental para el crecimiento económico y este último es clave para crear puestos de trabajo, para luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de vida de todas las peruanas y de todos los peruanos, en especial de los más vulnerables, para acortar esa triste historia de la brecha del hambre, de la brecha de la pobreza, pero no sólo desde la mirada de la pobreza monetaria, sino desde la mirada de la pobreza multidimensional. Estamos dejando atrás la ineficiencia y combatiendo firmemente a la corrupción que habían paralizado al país. Hoy tenemos una administración pública donde prima la meritocracia, el profesionalismo, la vocación de servicio y el trabajo en equipo. Juntos sacaremos adelante a nuestro país, Estado, empresa privada, gremios empresariales y sindicales, academia y la sociedad civil. Celebremos la fortaleza de más de dos millones de micro y pequeños empresarios, peruanos y sigamos trabajando para salir adelante en beneficio de nuestra economía y de nuestro querido Perú, porque unidos ganamos todos. Feliz Día Nacional de la MIPE. Con estas palabras, doy por inaugurada la Semana de la MIPE 2023. Muchas gracias y buenos días. Y de esta manera, como lo señala la Presidenta Ina Boluarte, se inaugura la Semana de las Micro y Pequeñas Empresas, que durante estos días van a realizar una feria acá en el centro, en Convenciones de Lima. Nosotros retornamos en cualquier momento desde este punto de la capital y damos pase a Estudios Centrales. Gracias. 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 Gracias.